Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 4 de Disney Infinity 2.0 en el playset de Guardianes de la Galaxia. Estábamos aquí ayudando al coleguilla este, que no me acuerdo cómo se llama, el colega, el padre adoptivo, bueno, el padre adoptivo de Star-Lord. Es cantidad de naves, ¿no? Y creo que... ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. A la puerta, pilla, 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 pilla. Oh, vale. Oh, vale. Vale. Me queda una nave que no sé dónde está. Ah, toma por culo. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listo para un auténtico desafío? No, 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 no. No, 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 no. Toma, toma. ¿Y vamos todos ahí metidos? Hostia. Hostia. Analiza la fuente de alimentación de la nave. Yo me quedaré y tirarearé los planos para guiarnos. Esto me ha divertido. Claro que he ganado. Era imposible otro resultado. O sea, vamos para allá. O sea, ¿qué ha pasado? Está petando todo. Ni se sabe lo que hay tras esa puerta, pero ya lo averiguarás. Me alegro de no estar en tu piel. Qué cachondo. No hay pilas de combustible en el Dark Caster. Encuentra una fuente de energía portátil o estamos perdidos. Ya estás dentro. Ten cuidado. Estoy aquí agotando el control de los demás. Yo le rompo todo. Cabrón este. O sea, que tengo que ir haciendo... Esto sin tocar lo azul. Vamos a romperle todo el chiringuito. ¿Qué más rollo? A ver. Buah, pero si así te da igual. Tú te vas a ponerle a liar aquí a hostias. A ver. Vamos a hacer el especial. Especial. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, venga. Ahí va. Joder. Y ya está, ¿no? Hostias, ¿qué ha pasado? Parece que no eres inútil, Deltro. La huella de calor de esa arma me dice que activará las tomas de corrientes y pilas de combustible. Ronan tiene un buen sistema de salud. Acción a las puertas en el orden correcto para eliminar las caminas de seguridad. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ya sé lo que ya sé lo que hay que hacer. Y que tengo que ponerme aquí hasta que pase. Vale. Y que tengo que ponerme aquí hasta que pase. Y... Se activará, ¿no? Ahí, vale. Curioso. No había rival. Ah, esto es una mejor. Es subito de nivel... Tres puntos. Colega. Ahora. Vamos para allá. Sin duda. ¿Listo para un auténtico desafío? Anda, mira. Eso es un desafío de... De... Rocket. Hostias, que me mato. A ver, ¿qué quieres tú ahora? No tengo intención de caer aquí. Usa tu nueva arma para accionar las puertas y échale ganas. Vale. Vamos para allá. Cargada. Pero vamos para allá, ¿no? Anda, que vaya hostia, me he dado. Ahora tengo que matar a todo lo que vea. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Me reventaron. Es por Rocket. Me han reventado a Gamora. Madre mía. Joder, es que Rocket... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. He mejorado aún más. A ver, ¿qué tenemos para Rocket? A ver, mejor ataque a distancia. Sí. Toma. Ay, ya, ya. Pilla, 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 pilla. Eh, cayó. No, cayó malo. Cayó malo. Ahí. A ver. Vale. Y el de arriba es... Ese. Ese. De arriba. Y el de abajo es... Ese de ahí. Ah, no. Tiene que dar toda la vuelta. ¡Venga! Que llega, que llega. Que llega, que llega. Ya está. ¡Hala, vámonos! ¡Hostias! Me va, me matan. Aquí me matan. ¡Tiriri! Ah, pues no. No lo van a matar. ¡Venga! ¡Venga! Toma, 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 toma Toma, toma, uff Ahí va, ahí va, Rocket Ay, qué mandado Ala Eso es una llave, seguro Espera, espera El mayor héroe de la galaxia acaba de aumentar su poder Está ahí, ahí, voy a coger todo esto que hay aquí A ver No, guardad, no Árbol de habilidades Eh, eh, eh Super potenciador de salud Trae esto, no sé Pues sí No, a ver, a ver, qué habilidad he pillado Joder, es que pillo la habilidad Pulsar y luego ir Anda No parece gran cosa Pero es la llave para poder abrir la puerta grande No la pierdas Bueno, pues la cogeremos Ey Buah, y ahora tengo que ir hasta el otro lado Que la he tirado Que soy así Soy especial Ahí va Joder Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno ¡Ay! ¡He perdido la llave! ¡Ja, ja! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Oh! Esto... ¡Paso! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pasando a los enemigos! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡A tope ahí! Bueno, vamos a cambiar a Groot ahora Vamos a cambiar al pobre de Groot ¡Vamos, Groot! Que tienes mejoras, además Claro, la otra vez que nos has echado una manita Esto es... Hay una mejora adicional Pulsa ahí ¡Ay! No tengo para hacer esto Eh, eh, eh Aplastando matorrales Vale Desconecta la alimentación de la nave Antes de que pase algo más Vale, vamos Soy Groot ¿Qué cojones tengo que hacer? Ah, disparar a... Arriba, supongo Ahí vas Coño, Ronald Coño, Ronald ¿Ya? Hostia, Ronald Tus armas no te bastarán Tendrás que encontrar otro medio para vencerle Pues... Así Esa bola Ah Ha afectado parte de la nave Un par más de esas y la inutilizarás totalmente Pero no te acerques a Ronald No No ¡Gracias! ¡Hala, hala, hala! ¡Ven, ven, ven! ¿Ya está? ¡Venga! 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 ¡Venga, yo saco aquí pelotas de estas! ¡Hala! ¡Venga! ¡Yo soy Groove! ¡Yo soy Groove! ¡Él es Groove! Traer una gema del infinito y derrotar a Ronald. No está mal para un terrícola. ¿Eh, Yondu? ¿Yondu? Sí, y gracias. Sin tu ingenua confianza, no habría podido robar la gema del infinito. ¡Yo soy Groove! ¡Eres un maleante, tú! ¡Ni hablar, sucio! ¿La gema del infinito? ¿Cómo la conseguiste? ¿Dónde estás? Parece que está a bordo desde una nave. Y lejos de camino a otra galaxia. Pues, ¿a qué estamos esperando? No tan rápido. El radar indica que también han enviado una flota de necronaves y le están siguiendo de cerca. ¡Ja! ¿Te estás tirando un farol? ¿Crees que puedes...? ¡Espera! Parece que el acusador se recupera rápido de su derrota y sigue empeñado en obtener su premio. ¿Por qué estás tan calmado? Acaba de huir con el pedazo de maldad más peligroso de la galaxia. O quizá no. Estará en el fragor de la batalla cuando se dé cuenta de que la gema que ha robado es un señuelo. Ah. Supongo que no se llega a conservador jefe de los tesoros intergalácticos sin guardarse algunos ases en la manga. ¡Yo soy Groot! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué razón tienes, amigo! Y, 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 y... Y estoy... Estoy decepcionado en estos momentos. Estoy muy decepcionado. Muchísimo. Es, yo creo, que es el, el set, el playset que menos duración tiene. Que menos duración tiene. Pero bueno, voy a enseñaros un poquito lo que pasa cuando metes un, una figura de otro playset que se ha desbloqueado en este. En este caso vamos a poner a Iron Man. Le tenemos, le tenemos a mano. Y vamos allá. Ah, veo que Iron Man ha acudido a la llamada para defender la estación sapiencial. Para proteger mis intereses tengo varios bioescáneres ocultos en el área minera que recojen datos sobre las especies que habitan en la estación. Los datos contenidos en esos bioescáneres te ayudarán a localizar y derrotar a los Sakharans. ¿Veis? Ya tenemos a Iron Man aquí. Entonces ahora vamos a buscar la misión. Y con Iron Man va a ser esto muy fácil. Viaja a la zona minera. Recupera los bioescáneres. Así Cosmo y yo podremos actualizar los sistemas de seguridad y que nos avisen de la presencia de Sakharans. Muy bien. Bueno, Iron Man está en nivel 10. O sea, está súper chetao. Le tengo, vamos. Y tengo dos punticos aquí. A ver en qué me lo gasto. No. En... No. Joder, es que los que quiero no puedo gastármelos. Pues nada, vamos a la mierda esta minera. Eh... Que creo que puedo ir por aquí, ¿a que sí? Puedo ir por aquí, sí. ¡Eh! Hey, mira. Aquí hay yo. No. Tengo que ir. ¿Por este agujero puedo ir? No. No. Que va. Tengo que ir por donde la puerta esta que se queda pillado el juego. Se queda más... Aquí un poco... Un poquitín. No. Claro. Eh... Otra vez. Trasca, 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 trasca. Ah. Ahí rascando. Como un campeón. Pues... Vamos allá. Vamos a ver por aquí. Oye. Y ahora que estoy por ahí... ¡Eh! ¡Eh! Coño. Vale. Uno. Por aquí había cosas para coger, ¿no? Sí. Alguna cosa habrá para coger por aquí, ¿no? Es que tengo que tocarlos solo. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Que me caigo! Menos mal que Iron Man está aquí en... En plan... Hay que... Hay que cogerlos. Vale. 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 Por aquí. Por aquí. Mira. Por aquí hay uno de estos de volar. Que me estrello. Que una hostia. Mira. Mira. Aquí hay otro. ¡Ey! Que me caigo. Y que queda uno. ¡No! ¡Ay! ¡No puedo subir más! ¡Qué cachondos! Y tengo más misiones, sí. Y... ¿Para dónde tengo que tirar para coger más? ¿Para aquí? ¿Se puede ir? Ah, pues sí, sí, se puede ir por aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ahí! Vémonos por aquí. Ah, mira. Aquí hay otro. La información que recuperaste de los bioscáneres fue muy interesante y puede resultar útil. Pero varios escáneres siguen activos. Los bioscáneres y los Akharans los han descubierto. Protége los bioscáneres de los Akharans, sí, señor. Pues vamos para allá. Estoy un poco trastornado ya. O sea, estoy muy decepcionado con el playset de... De... Que me ha durado... Solo dos horas. O sea, dos horas de juego. Sé que voy a piñón. Sé que voy... Que no... Ay, mira. Puedo salir por aquí. Que no... Hago los desafíos. Pero... No sé, tío. No sé, no sé. Es que... Es que no... No puede ser esto así, hombre. Yo diría a la gente de Disney que hagan los... Los... Los playset más largos. Más largos. Yo creo que los de Disney Infinity, el primero... El primero son... Son... Son largos. O sea, son más largos que estos. Por ahí arriba... Ahí va. ¿Y qué quieres que haga con esto? Te pego una hostia. Ah, no. Que me carga a los que vienen. Claro. Adiós. ¿Se habrá muerto? ¿Tendré que ir a buscarle? No. Se ha muerto. Ahora tengo que ir para allá. Le tira a tomar, por ejemplo. Le tira a tomar, por ejemplo. Le tira a tomar, por ejemplo. No te lo met laugh. A tomar, por ejemplo. Vale, ya. Sí que... Aquí hay un tío. Ala Ala, fuera A ver, no, a ver Cuatro puntos, eh, puedo coger este, aumento de daño Fenomenal A ver, misiones Para allá Solo os rasca cuando estamos en Y ahora Para abajo Toma ya Siento requerir tu ayuda de nuevo Pero los bioscáneres Han ayudado a ajustar las medidas de seguridad De toda la estación sapiencial Madre mía, que pesado Hay varias clases de tropas A cara, rondando A donde quieres que vaya Agresión al agresor Para allá Venga, ahí Ay, no me gusta, tío Los que vuelan Qué cabrones Te vas a cagar Ven, 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 ven Toma el porco No, hombre Ahí va, que me voy He 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 Ay, no me gusta, tío Han, ven, ven Sol Abre la puerta Abre la puerta Para arriba Abre la puerta Voy yo para que utilice la puerta Bueno Si puedo ir para arriba Y no hacer sorprenderles así Ey chavales que voy Y ya está Ya no hay más misiones de este hombre Ay mira Bueno pues Ya habéis visto Bueno vamos a ponernos aquí Y vamos a despedir con Rocket Que me parece de los mejores Uff que salen más enemigos Bueno pues Hasta aquí El capítulo final Por desgracia De De Guardianes de la Galaxia Del Playstation de Guardianes de la Galaxia Ya os he dicho que Me lleva una decepción Porque es muy corto El escenario no es muy Si Tiene que ver con ello Pero No me convence del todo Me gusta más el escenario De los Vengadores Y Y de Spiderman No deja de ser casi el mismo escenario Pero Es Es lo que han sacado Y Esperemos que Saquen más playset Aunque en el anterior Solo fueron tres En el anterior De Infinity Y No sacaron más Ya sacaron el 2.0 Pero bueno Espero que saquen más cosillas Y Y Y bueno Esto es lo que ha dado de sí La serie de Disney Infinity Si queréis que Cuando tenga Hulk Y Y Venom Pues Os enseñaré un poquito Esos personajes Porque creo que son Son bastante buenos De De ver Y Y bueno Pues hasta aquí La serie de Disney Infinity 2.0 Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós